Mi nombre es Raúl Pérez de Armas, soy cubano natural de las villas. Para todos los cubanos yo también exijo la liberación de todos los presos políticos y el enjuiciamiento de todos los criminales que han estado en el poder. Yo también exijo que todos los cubanos de adentro y de afuera nos unamos para lograr una Cuba libre.